Y volvemos en Mujer al Borde para recibir a Helen Burke, me parece que se pronuncia su apellido. Ella es gerente de Recursos Humanos de Barrick Pueblo Viejo. Desde febrero del 2022 tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos. Ah, perdón, inició sus labores en el 2010 y desde entonces ha liderado las áreas de Sistema de Información, Compensación y Desarrollo del Empleado. Nuestro objetivo de esta entrevista es resaltar un poquito la presencia de la mujer en la minería, en toda la industria minera, y lo que ha logrado estando enfrente de esas operaciones que tradicionalmente han sido manejadas por hombres. Y en general la política de género de Barrick, que a mí me hace muy curiosa y siempre he estado al tanto de ella porque me parece genial. Siempre veo sus, yo que soy la fanática de los periódicos, siempre veo sus convocatorias en el periódico y ponen convocatorias dirigidas al género femenino en roles que muy raramente uno ve a una mujer liderándolo. Entonces, bienvenida, mujer al borde. Un placer tenerte por acá. Un aplauso para Helen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir también cosas de eso. Qué linda. ¿Cómo, la Barrick Gold, tal como dijo Yamil, es una empresa de un sector que siempre ha sido promedio por hombres regularmente, pero estamos viendo en diferentes áreas en general la presencia de las mujeres en muchos puestos que antes tal vez hubiesen pensado, es un trabajo de hombres. ¿Cómo está la Barrick Gold acogiendo a estas mujeres dentro de su trabajo? Bueno, todas son más que bienvenidas. Definitivamente es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo para romper esos paradigmas. Como bien tú indicas, no es solamente el tema de las posiciones, sino también el mismo tema de la industria. Es muy vista para hombres. Y lo que estamos trabajando es mostrarle al mundo de que realmente es un ambiente donde las mujeres podemos desempeñarnos, no importa la posición que ocupemos, y podemos hacerlo con éxito y de forma segura. Hay una certificación, la certificación Igualando RD, Nivel Oro, que se le otorga a empresas que trabajan en pro de eliminar las desigualdades de género laboral. Y ese es el tercer año consecutivo que la empresa Barrick Gold Pueblo Viejo recibe este reconocimiento. Además, es la primera empresa minera del país en ser presidida por una mujer con una gerente general de operaciones, y donde más del 40% del equipo de gerentes está conformado por mujeres. Y eso fue la señora Juana Barceló. Paloma y yo hemos tenido el honor de estar en contacto con ella, y la verdad que es una mujer muy admirable. Y ha llevado una gestión impresionante en Barrick, y yo las felicito a ambas que están aquí, y a la señora Juana también. Bien, esta certificación es un sello de igualdad de género de un programa implementado por el PNUD y el Ministerio de la Mujer, que lo que busca es promover la igualdad de género y la autonomía económica y social de las mujeres en empresas y en organizaciones. Con ese propósito de establecer un modelo de gestión de calidad para la igualdad de género en la República Dominicana, que yo he sido bien insistente, que hace mucha, mucha falta. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia trabajando en Barrick y trabajando con este sello? Que tal vez mucha gente no entienda la función en el día a día de una política de género. Perfecto. Como bien tú indicas, por tercer año consecutivo, nosotros hemos recibido la mayor puntuación en ese proceso de auditoría. Es una auditoría donde se evalúan las prácticas internas para validar de que realmente nuestras políticas cumplen para mantener ese nivel de igualdad sin importar el género. Va desde lo que tiene que ver con la compensación, prácticas de reclutamiento y selección, promoción y cualquier otro tipo de práctica dentro de la empresa. Lo bueno de ese sello es que aparte de darte como ese diagnóstico, identificar oportunidades, también te da las herramientas para tú poder tener un plan preciso y como que aterrizar lo que tú necesitas hacer para seguir creciendo dentro de lo que es la igualdad de género. Nosotros como empresa tenemos una meta bastante ambiciosa. La parte del sello, esa certificación muestra el compromiso real que nosotros tenemos de seguir aportando a la independencia económica y social de la mujer de la República Dominicana y nuestra intención a largo plazo es llegar a alcanzar el 50% de la empleomanía total. Tú mencionabas que tenemos un 40% de las mujeres a nivel gerencial, pero también tenemos otro grupo de mujeres que están rompiendo paradigmas y están operando camiones que mueven 200 toneladas. Tenemos mecánicas, tenemos geólogas, tenemos de todo. En todas las posiciones tenemos representación femenina. Yo creo que algo que incluso, y ahora me refiero al discurso que hizo el presidente Elegio Binader en el pasado 16 de agosto, y es que yo sentí que él resaltó muchos aspectos de la economía y algo que no se mencionó fue la minería y lo que eso representa para la economía dominicana, lo que eso mueve. Y realmente ver cómo una empresa que da una gran parte de movimiento de nuestra economía y de un gran aporte para nuestro PIB esté trabajando con políticas que demuestran que en nuestro país no debe de existir esa desigualdad de género a la hora de tomar un tipo de empleo. Yo quisiera, como gerente de Recursos Humanos, que tal vez nos cuente alguna historia de alguna mujer que hayas conocido que sientas que tal vez sea bueno de compartir, algún ejemplo de esa operación que representa, exacto, esa... ¿Eso qué se busca con estas políticas de género? Bueno, dentro de nuestra empresa nosotros también tenemos el compromiso de contratación de personas que tienen impacto en nuestra operación, próximas a nuestra operación. Y es muy satisfactorio nosotros poder conocer la historia de personas que nunca pensaron que iban a poder trabajar e independizarse de forma sostenible. Con un trabajo sostenible y de forma formal. Sí, hay que recordar que más del 80% de los empleos para la población dominicana es el trabajo informal, el chiripeo. Correcto. Y hace unas semanas yo tuve la oportunidad de... Nosotros tenemos unos programas de desarrollo interno donde enseñamos a personas sin experiencia a operar los equipos pesados. Y yo tuve la oportunidad de moverme, trasladarme, hacer como un shadow con ella durante la mitad de su turno. Y el orgullo que ellas sienten, como tú ves que ellas pueden independizarse, ella es una madre soltera, puede cubrir las necesidades de su hijo, de las personas que le cuidan, como generan otros empleos, pero sobre todo el orgullo con el que ellos... Ellas representan a sus familias y que son una admiración para su familia. Eso es... No tiene... No hay sello que pueda. No, no hay sello ni premio que pueda. Efectivamente. Sí, yo quiero hacer un comentario porque yo creo que es importante hacer esta aclaración que no es que estas políticas quieren excluir a los hombres, ni es que estas políticas dicen que las mujeres son mejores que los hombres. Es que quiere abrir camino a que si una mujer quiere, ella puede. Si una mujer quiere ser mecánica, ella puede conseguir un trabajo en la barra. Que tal vez si va a un taller de mecánico, probablemente la miren medio extraño cuando vaya a aplicar con sus aptitudes de mecánico. Y yo siempre me pregunté, por ejemplo, en los temas de selección, en los procesos de entrevista, siempre desde muy chiquita, yo empecé a trabajar a los 17 años, me preguntaban cuándo yo planificaba ser mamá, cuándo yo planificaba estar embarazada. Y a mí eso me parecía tan loco que me estuvieran preguntando eso. Y yo me acuerdo haberse lo preguntado a mi papá y mi papá no sabía que eso pasaba. Y yo, espérate, es que es a las mujeres que nos preguntan cuándo es que vamos a empezar una familia. Porque no es sobre la familia, quieren planificar la licencia de maternidad. Y me imagino que estas son las cosas que ustedes buscan erradicar al momento de implementar estas políticas de género. Es anivelar el camino de poder lograr un trabajo sostenible. Es correcto. Y como bien te indicas, es un tema hasta cultural, que tenemos que cambiar un poco. Y si nosotros tenemos entrenamientos para poder preparar el lugar de trabajo, que no solamente sea contratar mujeres, sino que sea también un ambiente inclusivo. Con paternidad responsable. Paternidad responsable, un ambiente de trabajo donde no haya discriminación ni sesgos por temas de género. También está la parte de ayudar a desarrollar a las mujeres, que todos entendamos la importancia, lo que trae a la mesa la mujer, la creatividad, pensar fuera de la caja, estructura al momento de pensar, de tomar soluciones, etc. Yo creo que es importante, a mí me encantó la aclaración que hizo Yamila, porque a veces cuando se hablan de este tipo de temas, la persona se puede encerrar un poco, pero aquí hablamos de no es porque un trabajo se te dé porque eres hombre o porque eres mujer, es que son las aptitudes. Y me encanta que Barrick lo que está haciendo es empujando a mujeres que sí tienen la capacidad, que sí tienen las aptitudes, que tienen el interés, pero tal vez por ese tema cultural, esa brecha que tenemos, ese tabú de lo que es para un hombre, lo que es para una mujer. Si yo tengo la capacidad, si yo puedo y yo quiero, ¿por qué yo no aplico para poder ser parte de un trabajo digno, sostenible? En una empresa tan reconocida, aparte, no estamos hablando de que esto es una empresa que tal vez uno pensara dos veces, sino que esto es una empresa que tiene un camino ya recorrido, que está demostrado que uno puede crecer en Barrick, y que es un ambiente laboral bonito, positivo, que me va a seguir empujando para ser mejor recurso humano y como mejor persona también. Yo sí que estoy siempre al tanto por la conversación que tuvimos hace unos años de lo que ustedes van haciendo, y de verdad que no deja de sorprenderme. Sí, hay que felicitarlos, de verdad hay que felicitar esta labor que están llevando a cabo, y también invitar a otras empresas y a personas que nos escuchan, primero a que si eres parte de una empresa que entiendes que pueden tener políticas de mayor inclusión, eso siempre es importante, porque aquí buscamos en el mundo, tenemos que tener más equidad, y no es entregar un puesto porque sea para una mujer o porque sea para un hombre, sino porque la persona esté apta para el puesto, y miren como empresas como Barrick Gold, que son empresas bastante complejas y grandes, de muchas posiciones, han demostrado que esta integración, y con la certificación de Igualando RD que le dieron, ha demostrado que da frutos el poder tener a una empleomanía más nivelada, que una empleomanía preparada, y que es una empleomanía que demuestra que nuestro país puede tirar para adelante teniendo este tipo de políticas, y por eso queremos felicitarlos por su gran trabajo, y quisiera que inviten a las personas para que conozcan un poco más del trabajo que está llevando a cabo Barrick Gold, o incluso, así como dije, invitar a las personas que nos escuchan, que tal vez si tienes alguna empresa o trabajas en un lugar, que entiendes que podría adaptar este tipo de políticas, si quieres tal vez una persona interesada en un puesto laboral, que tal vez puedan ofrecer dentro de Barrick Gold, ¿cómo se pueden enterar? Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, en Barrick, en Dominicana en Facebook, también tenemos un canal de YouTube, y sobre todo en Instagram, en Barrick RD. Ahí nosotros publicamos todas nuestras vacantes, todas nuestras oportunidades, también cómo vamos no solamente cumpliendo con los temas de género, sino medioambiental y demás, pueden darnos seguimiento por eso. De sostenibilidad social, veo que siempre están trabajando, que es muy importante también, y me encanta que ustedes estén dando el ejemplo. Lamentablemente, claro, ustedes son una empresa internacional, lo cual deja mucho que decir también que las empresas dominicanas, con raíces dominicanas, también pueden llevar este tipo de políticas con una dirección dominicana, y demuestran que es posible lograr la inclusión, es posible otorgar derechos, porque recordar que la igualdad no es una dádiva, no es una agenda feminista, son derechos que todos tenemos la responsabilidad de cumplir, y yo los felicito a manera personal y de parte del programa por llevar estas políticas, y por ser tú el vivo ejemplo de eso, y que tú como gerente de recursos humanos, tu trabajo es que ese tipo de cosas se cumplan. Entonces, muchas felicidades, y sé que tanto tú como Barrick Pueblo Viejo, les queda mucho camino por recorrer, y cuentan con nosotras definitivamente para lo que necesitan. Tú sabes que desde la ignorancia, uno hace comentarios acerca de empresas, que simplemente por lo que uno tal vez cree que sabe, pero no sabe porque nunca te ha puesto a indagar, y no hace tanto estuve una conversación hablando sobre diferentes empresas de minería, y debo de admitir que una persona que le tengo mucha confianza, que trabaja el tema ambiental bastante, activista y demás, pero también profesional en el área, me habló de manera que a mí me sorprendió, y quiero hacerlo al aire, para que la gente que tal vez pensaba como yo antes, de lo que trabaja Barrick Pueblo Viejo, en todos los aspectos, me dijo, oye, si yo le voy a dar un ranking en diferentes empresas de minería, a Barrick yo le doy un 10 de 10, y que eso venga de una persona que yo le tengo mucha confianza en todo este tipo de sentidos, que no trabaja ni con ustedes, para nada, o sea, incluso yo creo que él en un momento pasado llegó hasta decir como, no sé si estoy de acuerdo con ellos, pero cuando se puso a indagar, se dio cuenta, y así yo les invito a ustedes, a que siempre a la hora de nosotros pensar de una X o Y manera, de cualquier lugar, hagamos nuestra tarea, leamos, vamos a buscar, porque realmente Barrick ha demostrado, y eso que nosotros, yo nunca he trabajado con ustedes ni nada, pero tengo que decirlo al aire, porque uno tiene que ser honesto, ha demostrado tener una política medioambiental muy buena, ha demostrado como una política social, y de inclusión y de igualdad dentro de su empleo, me haría muy buena, y creo que es un ejemplo, para lo que nosotros necesitamos tener, como empresas en nuestro país, así que muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben, pueden seguir a Barrick Gold, dentro de las diferentes redes sociales, gracias Helen por tu compañía, gracias a ustedes por recibirme, un placer, y nada, quédense por ahí, porque ahora volvemos con la terapia al borde, ay Dios mío, vamos a ver de qué vamos a hablar, algo de relaciones, así que, quédate por ahí. Chau.